Nací en Barcelona, un 27 de diciembre de 1943. Mi madre dice que hacía frío. Nací en una clínica muy chiquita, a la que siempre me tocó ir a parar. Ahí me atendieron una comadrona, se llama María, y una monjita, la hermana Gavina. Esta monjita también fue la que me atendió cuando un coche me fracturó las dos piernas en la carretera, cuando andaría yo por los seis o siete años. Esta monjita ha intervenido muchas veces en mi vida, y la tengo gran cariño. Pero les contaba cosas de donde nací, y quería contarles cosas de mi niñez. Pero pienso que mejor que nada, yo escribí una canción que se llama Mi Niñez, y en la que poco más o menos cuento a retazos cosas que tenía en aquella época. En aquella época cuando mi riqueza eran mis diez años, mi gato, y otras cosas. Tenía diez años y un gato, peludo, funámbulo y necio, que me esperaba en los alambres del patio, a la vuelta del colegio. Tenía un balcón con albahaca y un ejército de botones y un tren con vagones de lata roto entre dos estaciones. Tenía un fiero azul y un jardín de adorquiles y una historia que mal temblándome en la piel era un bello jinete sobre mi patinete borrando cada esquina como una golondrina sin nada que olvidar porque ayer aprendí a volar perdiendo el tiempo de cara al mar tenía una casa sombría que madre que madre vistió de ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura tenía un canario amarillo que solo trinaba su pena oyendo aquel viejo organillo o mi ratino de balena y en julio en Aragón tenía un pueblecillo una sequía, un establo y unas ruinas al sol al viento los ombligos volaban cuatro amigos picados de viruela huérfanos de escuela robando uva y maíz chupando caña chupando caña y piegariz creo que entonces yo era feliz tenía cuatro sacramentos y un ángel de la guarda amigo y un parís hollywood prestado y mugriento escondido escondido entre mis libros tenía una novia morena que abrió a la luna mis sentidos jugando los juegos prohibidos a la sombra de una higiene crucé por la niñez gritando a mi hermano desterrajando el viento y apebreando el sol mi madre crió canas pespunteando pijamas mi padre se hizo viejo sin mirarse al espejo y mi hermano se fue de casa por primera vez y donde, donde fue mi niñez era un bello barrio aquel es un bello barrio aunque ahora cargado de nostalgias porque cuando uno cuando uno acude a visitarlo se lo encuentra sin aquellas personas que conoció tan de cerca unas porque se fueron del barrio otras porque se fueron de la tierra y las otras porque no existieron jamás pero aún están ahí estos personajes esta aristocracia que siempre hubo en mi barrio esta gente que va del bar a la bolera y la bolera al bar entre el bar y la bolera rondan las aceras controlando el barrio desde una esquina en el índice en el índice una laja el pelo a navaja salpicando besos y brillantina oiga de silva parecen estar esperando el vecino para jugar para jugar un mano a mano a los chinos son la aristocracia del barrio lo mejor de cada casa tomando el sol en la plaza tiene la madre anciana virgen a la hermana y en la rambla azuna que es el asunto un padre que murió un día y la filosofía del tapete el compañero y el punto mirenlo burlar sin te extrañear nace ocho y sin remedio pide con seis y se planta en dos y medio son la aristocracia y ha vuelto a mí saures supersticiosos charlatanes y orgullosos traficando en transistores en encendedores en cosméticos y en bisutería hasta que el cante de un socio destierre el negocio como poco por seis meses y un día igual que se va reaparecerá de hecho su insegurín pero con el color y el perfume del talego son la aristocracia del barrio de hecho lugares independientes mejorando a los presentes si le sigue usted los pasos verá más de un caso en la puerta de un juzgado de guardia que por la hembra y el retaco deja hasta el tabaco y hurgan las demandas de la vanguardia envejecerá orneando pan cada cual muere a su modo qué se va a hacer si había gente pa' todo y aristocracia del barrio sentimentales y buenos no en el bar me echan de menos que no no en el barrio no es Nosotros también nos fuimos del barrio Nos fuimos del barrio Buscando un poco más de luz Porque en estos barrios obreros Hay tan poca luz Hay tan poco sol Se acuerda uno tan poco de unos Pero Uno nunca se va de su barrio Uno siempre está volviendo a él Como vuelve a estos personajes Que lo quisieron y que lo mimaron Por eso yo un día escribí este soneto Un soneto muy sencillo Muy pequeño Y dedicado a uno de los personajes Que más amé en la vida Y que más sigo amando Que es mi madre No es que no vuelva porque me he olvidado De tu olor a tomillo y a cocina De lejos dicen Que se ve más claro Que no es igual ¿Quién anda y quién anda y quién camina? Y supe que el amor Tiene ojos verdes Que cuatro palos tiene la baraja Que nunca vuelve aquello que se pierde Y la marea sube y la marea sube Y luego baja Supe que lo sencillo no es lo necio Que no hay que confundir valor y precio Y un manjar puede ser cualquier bocado Si el horizonte es luz Y el rumbo un beso No es que no vuelva porque me he olvidado Es que perdí el camino de regreso